Mi vida. Hola mi amor. Te quiero ver. Tú sabes que estoy con él chica. Pero esta noche. A la misma hora en el mismo lugar. Ya él se va pronto. Ok. Esto se trata de saber jugar y no enamorarse. Saber cómo mover muy bien las fichas. Y no caer en las trampas de nadie. Si te enamoras, pierdes, pasa. Que tiene la labia pa' enredarte.